hola compañeros y compañeras qué tal bien pues estamos aquí para hablar de cibib y vale de cibib y me ha venido la mini praxis una navaja que tenía mucha mucha gana de tener porque ya tenía la hermana mayor que es la praxis que ya conocéis del canal que es un bicharraco y es una navaja que me gusta muchísimo me la llevo muchísimo al trabajo y cuando vi que se acaban la versión mini pues ha tenido que caer sí o sí así que vamos a verla en detalle vamos a ver todas sus medidas lo que viene siendo una revisión al uso y espero que guste a mí me gusta mucho así que venga vamos a verla bien pues aquí tenemos como últimamente desplegado ya todo lo que contiene esta cajita que ya vamos a retirar porque aquí lo único que nos viene el nombre hay enfoca bien mini praxis en cacha en g10 o de green verde con una hoja en acero d2 con black stone washet un stone wash es un lado de la piedra negro así que vamos a quitar ya la cajita se va por aquí y que más nos encontramos el estuchito de civivi con su pañuelito de microfibra para poder limpiar que también vamos a guardar que ya no sé lo que tengo un par de pegatinas de la elementum y pegatina de civivi por aquí y ésta la guardamos el papelito con el uso del producto la garantía de por vida redes sociales pues nada si queréis seguir aquí tenemos otra cosita que se va por ahí y ya nos encontramos con la protagonista esta mini praxis vale voy a quitar el paxtiquito y vamos a ver es la hermana pequeña de de la praxis veis tamaño más pequeñito luego la pondré para compararla diseño de ostap hell una apertura muy fluida como vemos muy bien terminada muy bien acabada como toda la civivi la verdad que los mecanizados son estupendo y bien vamos a hablar un poquito de ella un ancho de pala de dos centímetros y medio una longitud de hoja de ocho con cuatro con un filo útil de la cifra me aprende de memoria bien por dónde iba el filo útil de seis con cuatro porque tiene esta pequeña dactilera vemos adelantada muy bien seguimos tiene un grosor de 2 con 5 milímetros cerrada nos vamos a 9 con 6 centímetros un total de 17 con 3 centímetros 17 centímetros con 3 milímetros vamos a decir no aclaramos y un peso de 78 gramos vale ya hemos dicho en las cachas en g10 verde en los de green este que dicen el esqueletizado bueno el el esqueleto de la de la navaja que viene ahí lo veis vale bien aligerado estupendo retenbol sistema liner lock el flipper la apertura que tiene por flipper el clip de pocket para llevarlo completamente enrasado ya lo veis que queda vamos que no se ve nada más cosita la apertura es por rodamiento de bolas cerámicas igual que su hermana mayor y poco más estos son todas las medidas y demás vamos como corta por ejemplo en el papel que era la chuleta aquí tengo el del avance y aquí el de la mini casi lo voy apuntando todo el corte ya veis que viene muy bien afilada de casa como siempre en la civil y yo creo que ya no sé cuántas y tengo bien vamos a compararla con otras navaja no primero con su hermana mayor para que veamos la diferencia es notable esto va a aportar por aquí no es notable no se ve el tamaño como cambia una miguita nada menos así vale creo que es la forma es la misma lo único que varía lo mejor es el que nos lleva para pasarle un un lanjar o un cordón afiado pero si tiene aquí ese teto aunque veáis ese tipo diábolo vale que se le puede poner hay una revisita esperamos que el agarre es estupendo no hace falta ninguna nada te llena la mano completamente ahora que es muy bien por eso parece más pequeña está esta es una maravilla la verdad que esto si te llena la mano de sobra por todo el lado le puedo hacernar remaja si quieres un agarre más adelantado pues está igual lo mismo el agarre más atrasado de falta aquí el leito pero claro más pequeña pero en la garra adelantado para hacer un corte más un poquito está pasando bien y vamos a ver unas cosas que tengan su tamaño no vamos a cerrar esta no nos vayamos a cortar y bien por ejemplo la rap 2 sería así una competencia directa por acero tamaño precio más o menos están por ahí anda las 2 y oye la rato tiene un poquito más de filo útil pero bueno a estos tamaños tampoco vamos a verlas con otra muy desde que la elemento vamos hasta un poquito para que lo veáis irán saliendo por ahí los que en las que no habéis visto la revisión por lo voy poniendo y ahí lo va a ir viendo por otra saldrá por aquí arriba los enlaces y eso pues ya lo va a ir viendo la altos que también es otra si más o menos del estilo puesto un pelín más grande vale y la última en llegar que fue la wii banter pues también que es más o menos pues de la misma misma categoría no digamos la baja ebc pues bueno ahí tenéis unas cuantas para comparar tamaño si no tenéis una tenéis otra y si no tenéis ninguna pues no sé qué hacéis con vuestras vidas porque estaba yo creo que la tiene todo el mundo de la rato bien pues nada más venga cambiamos la cámara y seguimos hablando de impresiones y esas cosas bien pues ya hemos visto la revisión de esta mini praxis la verdad que le tenía muchas ganas desde que la vi anunciada que le iban a sacar iba a caer sí o sí estaba claro me encanta me vuelve loco porque si ya la grande me gustaba está así en chiquitito más discretita no porque ya veis la diferencia de tamaño es notable es que vamos telita claro está para el trabajo si me la voy a llevar pero si quiero algo más de ceno más de ir por la calle por casa esto es el tamaño ideal no si hubiesen sacado ya con batón lo ya me hubiese vuelto loquísimo pero bueno no se puede tener todo así que bueno vamos a hacer como siempre en una paradita para la foto que tú sabes que hace la foto que después me sale la pues lo diré estoy espesito como se nota que yo estuve de guardia la miniatura para el vídeo les he que hay que hacerla y aprovecho ya del vídeo y la saco más cosas más cosas más cosas pues nada que me ha gustado mucho la verdad me la esperaba un pelín más grande fiel de tú pero mira el tamaño lo veo correctísimo me ha encantado nada más espero que os haya gustado esta revisión si es así le das un buen like si no puedo darle otro like no pasa nada me la repan fila que ponga un dislike si no los cuenta youtube el instagram para que veáis las fotitos que subo con esta con todas estas y con todas las que tengo y todos los cuchillos también que últimamente no hago fotos cuchillo a ver si me vuelvo a animar y empiezo a hacer fotitos con cuchillo de esos bodegones bushcraft que tanto me gustaba hacer y ya está no comparte el vídeo dale like suscríbete si no estás suscrito todas esas cositas se dicen aquí en youtube y nada más compañeros y compañeras nos vemos